Hola a todos, primero, empiezo este video mencionando, que desde el 20 de marzo del 2019, en el Perú como en otros países, el mes de prueba de Netflix, el cual era gratuito, ya no existe, por lo cual, a la hora de crear una cuenta de Netflix, tendrás que pagar si o si el primer mes, esto tenlo presente. Segundo, el mes para Netflix abarca un mes desde que creastes tu cuenta, es decir, si creas tu cuenta el 20 de mayo, y piensas que el 1 de junio, ya finalizo tu mes, eso no es así, veremos esto más al detalle al final. Teniendo eso presente, los métodos de pago que yo uso para pagar Netflix, es mediante tarjetas débito, a mi me han servido para pagar Netflix tanto. La tarjeta de débito del BCP llamada Credimas, la cual está asociada a la cuenta en soles, llamada mi primera cuenta, aunque ahora es la llamada digital. Y también he usado, la tarjeta débito de Interbank, llamada la tarjeta clásica, está asociada a la cuenta simple de Interbank, la cual ahora, la llaman cuenta simple online. Ambas cuentas están en soles, y ambas cuentas tienen características idénticas, puedes abrir ambas cuentas de forma gratuita, te entregarán las tarjetas también gratis, y tanto las cuentas como las tarjetas, tienen un costo de mantenimiento cero, solo tienen un costo anual por la trea y seguros obligatorios que toda cuenta debe tener, pero son mínimos, dejo los links oficiales de ambas tarjetas y sus cuentas en la descripción del vídeo. Una recomendación importante, asegurense de que sus tarjetas tienen activadas las compras por internet, porque si no, la tarjeta les va a rebotar, esa opción no viene por defecto activada, aunque pueden activar ello manualmente, si tienen dudas, es mejor que llamen a su banco y que ellos les activen las compras por internet, este proceso es completamente gratis e inmediato. Ahora vamos a crear nuestra cuenta, estamos en la página de Netflix Perú, la cual puedes encontrar digitando este enlace o solo poniendo Netflix Perú, al ingresar tenemos una pantalla grande, que nos dice probar, pero como hemos mencionado, ahora en Perú, no hay mes gratis, así que se debe pagar desde el minuto 1, sabiendo eso, clic en probar ahora, nos lleva a esta ventana, aquí lo importante viene después así que clic en ver los planes, bien, Netflix tiene tres tipos de planes, y cada uno con un precio diferenciado por mes, donde se diferencian más que nada por la disponibilidad de la calidad del vídeo, es decir HD a Ultra HD, y por el número de pantallas que podemos manejar al mismo tiempo, como recomendación y si quieres probar, te recomiendo la estándar, por poder ver en HD, y poder ver en dos pantallas al mismo tiempo un mismo programa, en todos los casos, podemos ver en todos los dispositivos, bueno, el precio de esto es de prácticamente 35 soles, así que solo al hacer clic en el cuadrado del estándar ya está seleccionado, bajamos y continuar. Lo que sigue y nos pide Netflix es crear una cuenta, le damos a continuar, y para ello vamos a necesitar, un correo vigente, no nos enviará nada importante ahí, pero si es importante por si olvidas tu contraseña, ahí te la enviará, porque lo siguiente es que debes crear una contraseña para tu cuenta de Netflix, y esta es necesaria por si cierras sesión, o para iniciar sesión en otros dispositivos, necesitarás esa contraseña, así que no la olvides, y le damos a continuar, lo siguiente es el más importante, agregar un método de pago, así que allá vamos. Aquí muy atentos, yo para este pago, voy a usar la tarjeta de débito clásica de Interbank, en la parte de nombres y apellidos debemos de colocar, los nombres del dueño de la tarjeta, de la persona que abrió la cuenta del banco, no del que creó la cuenta de Netflix, si la tarjeta te pertenece, colocamos nuestros nombres, en lo que es número de la tarjeta es todo este número, en fecha de vencimiento, es este número de abajo, en el código de seguridad, son estos tres que están atrás de la tarjeta, una vez llenado todo el formulario, le damos a continuar, aquí Netflix nos dice una última confirmación, por si nos arrepentimos, porque una vez le damos clic en iniciar membresía, Netflix se cobrará el dinero, así que si estamos seguros, clic en iniciar membresía. Esta ventana, Netflix por recomendación nos dice para poner nuestro número de celular, por si perdemos nuestra contraseña, esta opción del celular es una buena opción, pero no es obligatorio y puedes hacerlo después, así que lo haré luego, en la parte de abajo de la misma página, hay un resumen de lo que hemos adquirido, aquí, quiero recalcar, Netflix ya se ha cobrado el dinero del primer mes, si vas a tu cuenta del banco, verás que han retirado el dinero, pero en tu historial de movimientos no verás quien efectuó ese retiro, eso recién aparece unos 3 a 4 días después, aparecerá el nombre de Netflix, y no te asustes si en vez de los 35 soles, en realidad es un poco más, como en mi caso que me cobro 38.68 soles, esto es porque en realidad ese monto es un impuesto y comisiones por pago internacional, pero no sobrepasan de unos 3 a 4 soles adicionales, repito esto ya no es problema de Netflix es del banco. Conociendo todo esto, volvemos, y le damos a continuar. En esta ventana nos muestra todos los dispositivos donde podemos usar Netflix, y seleccionar uno para comenzar a usarlo, en mi caso marco computadora, aquí quiero aclarar, aunque nos pide seleccionar dispositivos ahora, podemos seleccionar más luego, así que no se preocupen si no seleccionan uno aquí, luego pueden agregarlo, teniendo eso presente, le damos a continuar, este apartado es muy importante, son los perfiles, es decir podemos crear un perfil de contenido para mi, que es el que se crea por defecto, luego otro para un hermano, o para otro familiar, o para niños, con esto, cada uno puede tener un perfil de usuario y solo el ver el contenido que está siguiendo, en mi caso uso el perfil para mi, luego uno para la familia, y si hay niños pequeños, un perfil para niños, le damos a continuar, y aquí nos pregunta, si alguno de los perfiles es para niños, marco el que cree en especial para ellos, así Netflix no recomendara cosas para adultos a ese perfil, último, nos pide que elejamos tres películas, esto es solo para comprender nuestro gusto, marco algo random, y continuar, y por fin comienza a cargar para llevarnos a la plataforma. Cuando estamos dentro de Netflix, podemos ver todo su catálogo, presentado y ordenado, por las temáticas de las películas que hemos elegido, al hacer clic podemos ver el contenido, y podemos agregarlo para ver luego, es bastante intuitivo, pero veamos, si yo me salgo de Netflix sin cerrar sesión, el dispositivo recuerda mi contraseña, así que si quieres volver solo digita Netflix, e ingresarás de inmediato a tu cuenta con tu perfil, luego a la derecha están los demás perfiles por si quieres ingresar ahí, o supervisar, pero lo más importante, si quieres ver cuando será el próximo pago, aquí que ya le has dado clic, ahora le das clic a cuenta, te lleva a esta ventana, y otro clic en información de facturación, en esta ventana podrás ver cuando será el siguiente pago, así que te queda todo ese tiempo, para decidir continuar o cancelar tu membresía, bueno eso es todo, ahora solo te queda disfrutar de la plataforma. Éxitos. Bien, hemos terminado, pero aquí podrás encontrar otros vídeos que te ayudarán, y gracias por ver el vídeo. Hasta pronto.